Muy buenos días mi gente del canal, me ha llegado este equipo Amazonia, el cual modelo es SA-AK250, el cual solo prende el LED Standby, es decir que no enciende, el cliente cuando lo trajo me dijo que el radio prende, pero no funciona, pero cuando lo conectara a la LED eléctrica me di cuenta que solo prende el LED Standby, es decir que hay una avería interna, vamos a proceder a hacer la medición del correspondiente y ir de una vez donde está el problema, eso es producto de un alto voltaje según me dijo el cliente. Muy bien mi gente, hemos desarmado y según puedo visualizar, este equipo ya le estaban trabajando, es decir, ya viene de otro tallero, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a retirar esta placa de acá, para así detectar que está pasando y darle solución. Muy bien mi gente del canal, la razón por la cual solo prende el LED Standby este equipo, es porque el transformador driver del pulso Standby está bueno, es decir, prende el Standby y por esa es la razón por la cual la otra persona que le trabajo no pudo detectar parar el problema. Pero aquí al darnos cuenta que hay voltaje de Standby, entonces cada vez que activa el relay nos damos cuenta de que desactiva, entonces cuando medimos el pulso de voltaje de salida de a 110, al transformador principal que es este, nos dimos cuenta que no estaba funcionando, porque no salía el voltaje de salida del transformador. Entonces cuando verificamos la entrada nos dimos cuenta que hay un fusible, aquí podemos visualizar dos cables de entrada que es de voltaje de 110, esto es amarillo, pero esos dos blancos podemos decir que son los fusibles. Si chequeamos bien podemos ver uno, dos, tres cables, pero hay uno que puentea el fusible con uno de la entrada, es decir que ese fusible se puso en corto y por esa es la razón que la fuente no estaba emitiendo su voltaje y solo prendía LED Standby. Al dame cuenta de eso, hice el fusible si pueden notar, pueden verlo sustituyendo los cables blancos que están ahí y yo creo que ya el voltaje debe estabilizarse. Vamos a proceder a armar y así darle la prueba. Este video lo hago mi gente mayormente para los principiantes, es decir que al ser principiantes quizá no puedan detectar rápidamente esa falla que pueda tener ese transformador. Es decir que el transformador todavía puede seguir trabajando si lo detectan a tiempo. Yo espero que les sirva de mucha utilidad a los principiantes de mi canal. Haremos la prueba. Haremos la prueba a ver que tenemos. Muy bien mi gente, ya hemos soldado la placa nuevamente. Según pueden notar ya hemos soldado. Ahora bien vamos a pararla. Así es el otro 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 experiente. Vamos a conectar la red eléctrica. Vemos que conectamos. Podemos mirar aquí al frente. Vemos que acabo de encender. Tenemos LED stand-by. Y podemos ver que el equipo encendió. Ahora vamos a dar al power para estabilizar. Dice hello. Es decir que está todo correcto. Vamos a dar la tecla de función. Entramos a túnel. Volumen. Vemos que sube. Y vemos que baja. Ahora bien vamos a conectar bocina. A ver si tenemos sonido. Muy bien mi gente. Ya vemos que conectamos bocina. Dejemos darle acá. Y vemos que tenemos raster de señal. Me voy a poner el emisor a sonar. Para no tener derecho de autor. Es decir. Vamos a subir volumen. Así como están. Pueden notar que sube. Y pueden notar que baja. Es decir que el equipo ya está estable. Esto es un óvido más. De electrónica Mario. Tutoriales. Les invito a suscribir a mi canal. Compartan mi video. Y así mi canal. Podra crecer. Preparación. De radio Panasonic.